Adiós Guerrero, tiene más goles. Este 2024 firmó con grande danés y le lleva 20 años. Pablo Guerrero es un delantero que ha hecho mucho por la selección peruana, pero es un momento de gran cambio, de buscar a su reemplazante, a ese que pueda hacer los goles ahora, pues ya con el depredador no se puede llegar a confiar y por lo menos esto se ha podido ver a lo largo de los partidos de la Copa América. Por tal motivo, llamar a Alberto Velázquez es el momento preciso, sobre todo para volverlo una estrella. ¿Quién es Alberto Velázquez? Jugador de tan solo 16 años de edad que ya ha demostrado un talento impresionante. Tanto así que siendo finlandés y jugando en la cuarta división de este país, logró ser comprado por el cuadro importante, por el gran campeón de Dinamarca, en donde jugará de ahora en adelante, solo que en el cuadro sub-19, con lo cual ya demuestra grandes cosas este futbolista. Si bien nació en Finlandia, ha jugado por la selección peruana sub-15, no obstante, de ahí no volvió a ser llamado, por lo que debería ser contactado de forma inmediata. En 12 partidos ha hecho 9 goles, en la cuarta de Finlandia con solo 16 años de edad anotando el triple de goles que el mismo Paolo Guerrero en la Liga 1, solo ha podido anotar un total de 3 tantos, casi nada en estos momentos. ¿Qué opinan mis queridos futboleros? Los vamos a leer en comentarios. Somos el futbolero, el sitio oficial del hincha.